Hola amigos, bienvenidos a mi canal Mesa del Carpintero En este video les quiero enseñar como hacer esta simple base para plantas Esta base tiene 30 cm2, les voy a mostrar como se realiza La particularidad de ella es que tiene ruedas en sus esquinas En caso de que queramos rodarlas del sitio o simplemente pasar un trapo o limpiar Vamos a empezar con este video Bueno amigos, lo primero que vamos a necesitar es dimensionar esta tabla que tenemos acá En mi caso la tengo completa Ustedes en la tienda la pueden ya conseguir a esta misma medida Que es la medida comercial, ella viene de 2 pulgadas O se le llama 2 pulgadas por 1 pulgada Realmente trae en centímetros, 2 cm de espesor por 4 cm de ancho Así que en mi caso yo la tengo completa Lo que voy a hacer ahora en la sierra de mesa es cortarla a esta misma dimensión Ya tengo este corte que mide 70 cm Los cortes vamos a hacer a 30 cm Vamos a necesitar 7 cortes, así que de aquí me salen únicamente 2 Y de esta que está acá, esta me mide 1,50 m Así que de aquí vamos a sacar 5 cortes Ok, entonces con estos 5 cortes más 2 que me salen de este listón Ya vamos a tener los 7 cortes para realizar nuestra base Vamos a comenzar Bueno, vamos a comenzar Y de este momento Vamos a comenzar Playerame ¿Vale? Vamos a comenzar Declar Levantado Sí Así Segunda El U Lex pues bien amigos ya hemos cortado la sierra de mesa nuestro listón como les dije este tiene un metro cincuenta aproximadamente de largo tiene un poco más un metro cincuenta y cinco pues de ahí ya podemos restar lo que nos va a comer el disco y perfectamente van a salir cinco cortes de 30 centímetros y con este pues vamos a sacar los otros dos para completar los siete cortes y vamos a armar nuestra base voy a saltar a la sierra ingleteadora con ella voy a mover esta guía que yo utilizo la colocó a la distancia del disco a la medida que necesito cuando voy a hacer cortes repetitivos lo que hago es hago una marca en uno de los listones a 30 centímetros bajo la hoja de la sierra acerco mi guía para que me funciona como tope y ahí entonces terminó en hacer los otros cortes van a ver cómo lo vamos a ver ¡Suscríbete! Bien pues, una vez habiendo hecho los 7 cortes, ya lo que nos queda es proceder a armar la base También nos gusta primero lijar las piezas desmontadas o desarmadas para luego armar y que por lo menos ya tengan una mano de lija Para evitar este tipo de astillas que se pueden apreciar acá Esto lo hace el disco de corte en la máquina y una vez que lo tengamos armado va a ser un poco más difícil sacarle esas astillas Así que en mi caso, como les comento, yo prefiero lijar, pasar al menos una mano de lija Incluso también para quitar estos sucios que normalmente traen las maderas como de grasa y etc. Así que, pues bueno, voy a lijar y luego armamos Y una vez pasado 30 minutos aproximadamente, ya nuestras maderas están secas y podemos armar nuestra base ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para hacer un video para YouTube, explicarles el proceso de cómo hacerla y darles una segunda vida. Así que vamos a colocarlas de esta manera. Vamos a ver qué tal se ve. Bien, este ha sido el resultado. Esta es nuestra base para poner nuestras plantas. Como lo pudieron notar, es un procedimiento bastante sencillo, bastante simple. Se puede hacer en casa tranquilamente con herramientas manuales, como serrucho, destornillador. En mi caso yo estoy en el taller. Pero estoy segurísimo que en el caso de ustedes pueden hacerlo con herramientas manuales si no tienen las herramientas eléctricas. Las ruedas fueron unas ruedas, como les comenté, que estoy reciclando para mostrarles en YouTube cómo pueden hacer esto. Déjenme saber en la caja de los comentarios qué les pareció este proyecto. Gracias por ver este video.